Lo importante sería aquí que todo el pueblo se echara a la calle porque hay mucha gente que se está muriendo por falta de medicamentos. Y lo digo con toda certeza porque yo estoy con quimioterapia. Y en el hospital Pérez Carreño los niños pequeños se están muriendo porque no hay quimio. Niños de 2, 3, 4 años para arriba. Aquí tiene que salir el pueblo y acabar con toda esta sinvergüenzura. Esas vallas no, ¿para qué las vallas? Me preguntan, ¿para qué son las vallas? Conténtame ahora tú, ¿para qué las vallas? Yo prefiero que invierta el gobierno, primero en la inseguridad, segundo en la comida, que no hay comida hermano mío, no hay, no hay comida. Bueno, tenemos que mostrar de verdad las cosas que hace la oposición, el fraude, eso de las firmas, hermano, ¿a qué nos lleva eso? Aquí lo que tenemos es una guerra entre ellos y como entre ambos bandos. Yo creo que lo mejor es invertirlo en comida, me vas a disculpar, eso no tiene ninguna ciencia. Mira, cuando el comandante Chávez vivía, Chávez decía que todo era mundo, era libre de andar por donde quisiera sin permiso. Y que cuando se iba a hacer un referendo, se iba a hacer unas elecciones que se hicieran y más nada, así de sencillo, no hay más nada. Pueden invertir en otra cosa, hermano, estoy de acuerdo, pienso que hay alguna forma como para desviarse del camino, lo que todos buscamos, pues, el referendo, pura mentira, pura falsedad, no creo que realmente eso esté pasando, pues. No creo en que, como dice mucho, que muerto firmando, que firma fraudulente, eso es mentira. O sea, creo que es un desvío y una excusa para no asumir el revocatorio y lo que pueda pasar en Venezuela, que es el gran...